Shalom Rastafari, Shabbat Shalom, Senbet Selam, Buen Sábado. Continuamos, habla Rast Alonso Teferri de la Sociedad León de la Triudad de Juda, L.O.J. Society Español. Continuamos con esta lectura semanal Rastafari número 12. Habíamos mencionado, titulada en el Amhariko, Benorbet, en el Hebreo Vaichi y en el Español y Vivió. Pero, como mencionamos, nos estamos enfocando en la lectura que corresponde para el Nuevo Testamento, 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 al 9. Hablábamos del Diccionario Metafísico de la Biblia y Emanuel, elección. Continúa diciendo acerca de Emanuel. Disculpen, un segundo. Dice, la conciencia de ya, que ya es con nosotros, yo y yo, y que yo y yo somos en ya uno. Y como expresamos la verdad inevitable es que, en Cristo, quien hizo un lugar para nosotros, en Él, somos en Él. Somos en ya uno y uno, yo y yo. Somos el verdadero yo. Y sin Él, no lo somos. Ahora, dice, el entendimiento de que la palabra es hecha carne. Referencia al Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14. Ahora, el Diccionario Metafísico de la Biblia continúa diciendo que el nombre de Jesús Cristo es un nombre profético. Y debe ser resucitado. Nosotros agregamos esa última parte. Es resucitado. Pero hacemos la pregunta, ¿Él ha sido resucitado en ti? Porque si no, la palabra no es una. Contigo. No es tehuajito. No es la experiencia del individuo. En lo personal. Yo no puedo hacer esto por alguna otra persona. Pero sé que es verdad en mí. Y sé que yo soy uno en Él. Porque la misma palabra que Él manifestó en la carne, está siendo continuamente y día tras día manifestada en mi vida. Ahora, su majestad imperial, Hález Alasio I, dice con la más alta claridad, por mi parte, mi gloria es en la Biblia. Si la Biblia expresa una cierta verdad, esa cierta verdad es la única verdad. Y no hay nada que uno pueda hacer para evitar tener que recibir su verdad. Ahora, muchos, y desafortunadamente muchos rastas, lobos vestidos de ovejas, pero no tiene que ser así. El arrepentimiento es la posibilidad de que uno corrija el error y no se convierta en una equivocación permanente. Existe la gracia y misericordia en que nacimos en un mundo de pecado, de mal. Nadie nos enseñó bien, pero he aquí la mitad de la historia jamás revelada hasta hoy. Recibanla. Hagan el cambio de actitud y continuemos hacia adelante en vida. Si tanto respeto tienen a las organizaciones a las cuales pertenecen, en donde los elders o los ancianos abrieron camino para nosotros y ir adelante en tal manera en cual lo hacemos. ¿Qué nos hace detenernos o qué nos detiene de seguir el progreso adelante y no estar en pausa, congelados y atrapados en un estado inmóvil? ¿Por qué no avanzamos? Los elders y aquellos quienes sacrificaron sus vidas por darnos esa oportunidad hubieran querido que así fueran las cosas. Así es de que es una falta de respeto detener el movimiento para exaltar las tradiciones y costumbres de los ancianos, sabiendo que los ancianos si hubieran sabido las verdades, hubieran dejado a lado las tradiciones y costumbres y hubieran seguido lo que es la verdad manifestada en nosotros hoy en estos tiempos en su forma completa. Así es de que no hay excusa, no me importa y no importa y nunca va a importar quién es Charles Edwards o quién es esto o quién es el otro. Lo que importa es la gloria de su majestad imperial y por su parte es en la Biblia y la Biblia expresa la palabra, esa misma palabra es manifestada en la carne a través de Cristo Jesús, el cual es el espíritu y no la persona. Es ese espíritu del perfecto amor que abre y crea la explosión dentro de esta matrix o este matrix en el cual abre la posibilidad de que seamos amados a través de él, en el espíritu sin necesitar un intermedio físico que nos detenga de una más alta conexión y completa, total conexión con nuestro Creador, recibiéndolo en fe como un padre más que un Creador, pero un hijo. Es inevitable lo que es, es, nada más puede ser. Continuando, el entender que la palabra hecha carne en Jesucristo, hoy es entonces siendo manifestada en la carne, en yo y yo. Igual, así como, o también, como también fue hecha en él y así como su majestad imperial. A ver, ¿de dónde derriba toda autoridad de su majestad imperial? De la Biblia. Sin la Biblia no podemos dar clamos a que su majestad imperial es nada. O si es, pero no deja de ser más que una buena persona. Pero no ocupamos eso, ocupamos recibir el espíritu. Es las escrituras que son, que son mucho antes de que él fue manifestado en la tierra, que le dan una, una legitimidad a su, a su vida ejemplar y lo califica, ser aprobado, ser reconocido y entender que él es el, el quien él es, quien fue escogido para vivir esa vida ejemplar y manifestar a nosotros lo que es requerido para nosotros continuar en su ejemplo. Veamos aquí, es la Biblia la cual sostiene los clamos de Rastafari y sin ella no podemos sostener nada, porque nada es. Es la palabra lo que fue en el principio. Así es que nosotros debemos manifestar esta palabra, así como lo ha hecho el Hijo, Jesús Cristo, y como lo ha hecho su majestad imperial, Jalislas, y primero nuestro Padre Santo. Continuando, dice el diccionario metafísico de la Biblia, que así como fue hecho en él, la palabra manifestada en la carne, nosotros debemos ser como él, vamos a ser como él, porque lo vamos a ver incluso como él es. Referencia a la primera epístola de San Juan, Apóstol, capítulo 3, verso 2. Ahora, con eso pausamos este repaso del diccionario metafísico de la Biblia y continuamos con la lectura de este Shabbat. Dice, elegidos, escogidos. Recordamos que la nota indica que la elección es en el sentido divino y natural y de decisiones o de elecciones humanas y divinas. Ahora, es interesante porque nosotros por largo tiempo hemos estado declarando que Jesús Cristo manifiesta a nosotros la vida ejemplar en el plan de salvación, en lo personal, como una persona individua, individualmente, y que su majestad imperial nos ha manifestado a nosotros el plan de salvación al nivel más alto del gobierno humano, como el rey de reyes de Etiopía, luz del universo, gobernador de todas cosas. Y entonces la nota nos indica que las decisiones o las elecciones divinas son corporativas, así como la nación de Israel o como la iglesia, un esfuerzo colectivo, una corporación, un sistema, una organización viva en donde un grupo de seres o de cosas, ya sea como sea, trabajan juntos para mantener un sistema de vida. Ahora, continuando, dice la nota que la elección es a través del previo conocimiento de ya, completamente de gracia y apartado de mérito humano. Así es de que nadie, yo no he hecho nada para recibir esta revelación, solo fue por gracia y misericordia. Yo no me exalto arriba de nadie porque no soy nadie. Si de hecho hablemos de lo que somos, soy de lo peor. Sin embargo, por su voluntad y por nada más, en su gracia y misericordia, fui entregado con este gran don. Y yo no tuve nada que ver. Sin embargo, por esta misma razón, con ese mismo amor, el cual fue demostrado a mí, yo sabiendo que no lo merezco, me importa poco ofender a muchos y al usar a pocos, porque muchos llamados, pocos escogidos. Esto de Manuel y Charles Herro es una tontería, y lo digo con el más alto amor al prójimo. Respeto solamente a ya, al hombre me importa poco. Se da honor y se acredita cuando crédito es requerido y cuando es merecido. Aparte de esto, no estoy aquí para quedar bien con esta persona, con este grupo. La verdad es la verdad. Y puede doler. De hecho, los apóstoles o los discípulos, después de la resurrección, y se les aparece Cristo Jesús, abre las Escrituras a ellos, y cuando ya no está en su presencia, al menos en lo físico, dicen los apóstoles o los discípulos, dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba, cuando nos abría el entendimiento de las Escrituras. Y esto es lo que es. Puede arder por un segundo, pero Él desea oro tratado por el fuego. Ahora, continuemos. Así es de que no es para tomar crédito en lo personal. Esto no es de mérito humano, sino por la completa gracia y misericordia que ya desea demostrar a quien Él desea demostrársela. De hecho, Moisés, en el Viejo Testamento, el libro de Éxodo, le dice, ve aquí que me has dicho que me vas a enseñar tu gente, tu pueblo, pero es obvio que este no es tu pueblo. Así es de que si he encontrado gracia ante tus ojos, enséñame tu pueblo. Y ya le responde diciendo, hagamos esto, Moisés, yo voy a demostrar gracia a quien me dé la gana de mostrársela. Y eso es punto y final. Y así son las cosas. Ahora, elección procede de la voluntad divina. Elección es el acto soberano de ya en gracia, a través del cual ciertos elegidos, personas, son escogidas para servicios distintos que son a Él. De Dios el Padre, a través de la santificación del Espíritu. Ahora continuemos con elegidos, con la escritura, disculpen. Elegidos, y este es verso 2, la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, verso 2. Elegidos, según la presencia, ahora esa palabra presencia es interesante, pero es fácil de llegar a un más alto entendimiento. Pre, antes, saber algo antes, pre, antes de que suceda. Ciencia, que es la palabra latín para conocimiento. El previo conocimiento. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Dios Padre, muy importante entender que es Padre y no Hijo. En santificación del Espíritu. Todo Espíritu debe ser tratado. Dice Juan, en las epístolas, dice, Prueba todo Espíritu. Él quien testifique que Cristo Jesús vino en la carne. Y veamos el tehuájido, la necesidad de recibir que Cristo Jesús es quien murió por nosotros en la cruz y fue resucitado, pero no solamente en que nos contaron esta historia. Decir, no, el Padre Jalí Selassi I ha resucitado a Jesús Cristo en mi vida. Esto ha sucedido y yo te puedo confirmar. Me creas o no, es una verdad que hoy esta Escritura ha sido cumplida delante de ti. Esto es tehuájido. Esto es de lo que hablamos. Esto es Emanuel, la fe del poder, el poder en la fe. Que Él es con nosotros y nosotros con Él porque yo y yo somos uno y uno somos, pero no todos son del uno. Ahora, escogido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pruébalo. De hecho, el libro de colorear que hemos subido a Rastafire Groundation, pueden bajar una copia PDF y con tiempo vamos a hacer los esfuerzos para manifestarlo en una forma auténtica como libro real. Así como la versión original en color es titulada Pruébalo, pon a prueba su majestad imperial Jalí Selassi I. Y nada nos defraudará o nos de nada va a desconfirmar que Él es el quien Él es en espíritu y en verdad. Así es de que todo espíritu debe ser santificado. ¿Por qué? Porque hay muchos espíritus, pero solo uno es santo, sagrado y apartado. Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, obedecer, obediencia y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Charles Edwards de Emanuel, como lo llamen, no murió en una cruz y no tiene esa sangre divina a través de la cual somos rociados a vida eterna. Esto indica, la gloria de su majestad imperial claramente indica que la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz, o sea, multiplicada. Bendito el Dios y Padre, el amado Jalí Selassi, de nuestro Señor Jesucristo. No de Charles Edwards, no de cualquier este y cualquier el otro. Pero de Jesucristo, al mismo en quien él tuvo fe a seguir en sus tiempos de dificultad durante la invasión de Italia y sus momentos más difíciles, su majestad imperial, Jalí Selassi I, decidió poner su fe en el más alto a través de esa vida ejemplar de Jesucristo. No en Charles Edwards, el supuesto quien quieran que sea, porque no es así. Su majestad imperial, en la entrevista con Oswald Hoffman, dice, esto es lo que me hace querer seguir a Jesucristo, no a Charles Edwards, a Jesucristo. Ahora continuando, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado, nos ha revivido, nos ha resucitado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hemos ido en bastante detalle acerca de esto para una herencia incorruptible, porque teniendo a Él por cabeza, nuestra voluntad es obediente a la buena influencia que es eterna. No hacer nuestra propia historia o crear nuestra propia revelación, debemos esperar en paciencia. De hecho, el libro de Hebreos, creo que es el capítulo 9, dice, una vez fue entregado para hacer el sacrificio eterno, perfecto, y librarnos a todos del mal, del pecado. Pero para aquellos quienes lo buscan o quienes lo esperan, aparecerá o será revelado a nosotros esta segunda vez a salud, salud y salvación al alma eterna. Pero tenemos que buscarlo y esperarlo, no tenemos que adelantarnos y querer hacer nuestra propia voluntad estableciendo una persona común y corriente, cualquiera, por divinidad sobre la tierra cuando no es así. Las escrituras son claras, debemos estudiarlas, y de ahí encontramos y derriba la gloria de su majestad imperial. No de la boca del hombre, pero de la palabra que ha sido hablada, expresada por la boca del hombre, pero a través de la voluntad de Yah, Rasafari. Creo que eso se escucha un poco confuso, pero entendemos lo que hablamos. No es lo que la imaginación vana de cualquier tipo diga, sino lo que es divino. Los profetas, falsos profetas que profetizan mentiras, sus sueños son pesadillas y no llegan a suceder. Sin embargo, el profeta que habla verdad, verdad es, y la verdad es que la gloria de su majestad es en la Biblia, y la Biblia nos da el plano, el plan de salvación. Y podemos confirmarlo en que el Hijo lo ha vivido, el Padre lo ha confirmado, y nosotros tenemos que manifestarlo, siendo Emanuel. La fe del poder, el poder en la fe es Dios con nosotros, nosotros con Dios, ya, yo y yo en ya, ya en yo y yo, uno somos, Teohahedot, Ahadu Amlak, un Dios, y nosotros uno en él, pero no todos son uno con nosotros. Ahora, continuando, dice, para una herencia incorruptible, y que no pueda contaminarse, ni marchitarse, su sacrificio es eterno, no ocupamos a otro. Una vez, y para, una vez para librarnos del pecado, y para nosotros quienes lo recibimos, esperándolo, buscándolo, sinceramente esta segunda vez aparecerá, o será revelado a nosotros para salud. Ahora, continuando, dice, Dice, Misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados, en la virtud de Dios por fe. Para nosotros, yo y yo, que somos preservados, guardados, que somos, ¿cómo dice? Pues sí, guardados por la virtud, el poder, la fuerza, de Ya, a través de la fe. Ser un fiel y verdadero testigo, de lo que es, porque siempre ha sido y siempre será. Para nosotros que somos guardados, en la virtud de Dios por fe. Eman-el, Eman-el, Aman-u-el, porque virtud es fuerza, pero la distinción de, es de, la palabra fuerza, con virtud, es que fuerza puede ser una fuerza, como un corriente, cualquier tipo de fuerza puede ser para el mal, la fuerza para ser mal. Sin embargo, virtud, buscando esa palabra en el diccionario, incluso en el español, estoy seguro, como lo, lo hicimos en el inglés, pero pues esperemos, así sea, igual, virtud da, da un poco más, de, detalle a lo que es poder, porque virtud es poder, pero, gobernada, en la forma, con moralidad, con, con una buena moraleja, o sea, digna de su, de su virtud, de su fuerza, una fuerza, guiada por el bien, una fuerza de buena influencia, algo por ese sentido, disculpen por no poder expresarlo, con gran, exactitud, pero algo por ese sentido, nos hacen falta las palabras, para traducirlo, con exactitud, pero, sin embargo, creemos, es suficiente para que se entienda, virtud, es fuerza, pero, pero, de un tipo bueno, con, o sea, con estándares, con ética y morales, ahora, continúa diciendo, bueno, y esto, en sí, es Emanuel, la fuerza de, de la fe, es manifestar a través de nosotros, las cosas no vistas, hoy reveladas, en que nosotros creemos en ellas, las mezclamos con fe, y las manifestamos, diciendo, hoy, este día, las escrituras son manifestadas, frente a ustedes, y no ocupa ver nadie, enfrente a nosotros, porque la verdad es verdad, y se reconoce a sí mismo, por ser, y no ocupa, una, no ocupa, una confirmación, fuera del sí mismo, ya que ha confirmado ser, el que es, ha sido, y siempre será, yo soy, y nosotros en él somos, para siempre, ahora, dice, para alcanzar la salud, que está, aparejada, para ser manifestada, en el postrimero, tiempo, en estos últimos días, en lo cual, vosotros, os alegráis, estando al presente, un poco de, tiempo afligidos, en diversas tentaciones, si es necesario, ahora, recordemos que, el libro de Deuteronomio, capítulo 7, es importante repasar, porque se va en detalle, acerca de que, debemos tener coraje, debemos tener valentía, y fe, y ser fuertes, porque muchos llamados, pero pocos elegidos, no importa, si la mayor parte, de los llamados, rastras, que dicen ser, y no son, son Bobo, o son Ayabingui, o son 12 tribus, muchos llamados, pocos, escogidos, no, no se sorprendan, si no más, somos uno o dos, entre miles, quienes lo reciben, porque, porque esta salvación, y este regalo, de, completamente, a través de la gracia, de ya, no es una cosa ligera, es un tesoro, el cual, la boca del hombre, no puede expresar, la riqueza que trae al hombre, y más que el hombre, así es de que, no, no, no pierdan, la fuerza, y no caigan en tentación, en creer, o suponer, que porque, nadie cree, esto no es, muy pocos son, escogidos, Jesús Cristo, caminaba con 12 apóstoles, cienes de discípulos, no es, no es un misterio, que no es para todos, recibirlo, así es de que, seamos fuertes, y debemos saber, que no nos escogió, como dice el libro de Deuteronomio, capítulo 7, por ser, los que somos más, nos escogió, porque al contrario, somos los que somos menos, algo que contemplar, para librarnos, de las tentaciones, de querer hacer, lo que hace toda la bola, para que, la prueba, de vuestra fe, esto nos pone a prueba, acerca de nuestra fe, vamos a creer, lo que dice el Bobo Shantio, vamos a creer, lo que dice su majestad imperial, escrito en su gloria, que es la Biblia, manifestada en la persona, que es Jesús Cristo, o vamos a pretender, que eso no es, ya estamos, suficiente maduros, creo yo, para poder tomar, la decisión correcta, mucho más precioso, que el oro, el cual perece, bien que sea probado, con fuego, sea hallada, en alabanza, en Yehuda, alabanzas allá, gloria y honra, cuando Jesucristo, fuera manifestado, sea revelado en nosotros, nadie llega al Padre, sino a través del Hijo, pero ya, siendo llamados del Padre, entonces, Él nos entrega al Hijo, quien nos revela, en verdad y en espíritu, quien es Él y el Padre, en nosotros, y nosotros en Él, al cual no habiendo visto, no ocupamos ver a un Charles Edwards, porque Cristo Jesús, lo vemos en el Padre, Él dijo, no me ven, pero me van a ver, van a ver mi espíritu, en el Padre, porque yo voy a Él, y donde yo esté, ustedes están, porque yo hago lugar, para ustedes, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo, inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, pausemos ahí, Shalom.